Bien, vamos a jugar este juego de pizzas, es un juego más o menos para hacer pizzas, es como gestionar un restaurante, bueno no, una pizzería, algo así, vamos a ver si tienes los deseos, bueno, seguramente esta parte va a ser como el entrenamiento, o sea el tutorial, ok, ok, cuesta dinero los ingredientes, parece que está bien hecho el juego porque aparte es como tiene varias libertades, o sea no es simplemente hacer esto, entregas, listo, no, tú lo puedes hacer de distintas formas parece, y parece que cada huequito lo podemos llenar como queramos, o sea eso puede estar bien y eso no siempre está bien, o sea que lo agreguen, ok, se puede acelerar con dinero, pero yo creo que es mejor no hacerlo, o al menos no ahora que estamos comenzando, así que día 1, 12, si a las 12 parece que hay un medidor de felicidad, si ok, ok espera, como lo arrastro, no, no quiere, no, o solo lo tengo que dejar pulsado ahí, a ver espera, no me está queriendo hacer, no es como en el Fruit Ninja que tenías que cortar, no, a ver espera, tal vez me estoy poniendo mal, si lo pongo, a ver espera, así, ok, 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 bueno, no sé, no sé que hice, o estaba destinado a que sea así, pero bueno, entonces vamos a tratar, vamos a darle, perfecto, esta es la peor pizza que he visto en mi vida, bueno a ver hombre, este Luigi, bueno no, tiene cara de Mario, a ver este quien es, hola me alegro de ver una nueva pizzería, muy bien, parece que tenemos diálogos y todo, así que bueno, le voy a dar entendido y ya está, tenemos acá la salsa, que lo ponemos por aquí, tenemos el quesito, no tenemos nada más, bueno a ver es el día 1, tampoco me puedo quejar, no lo hicimos muy bien, pero no está tan mal, vale, a ver vamos a tratar, no está nada, nada mal, por ahora, vamos, vamos, lo cortamos, uno más, yo creo que sí, ¿no? y se lo entregamos, ¿no? ahora se lo tenemos que dar, ¿no? mola, gracias, logro desbloqueado, bueno, está bien, no está mal, eh, ¿cómo va todo? vamos a ir a lo sencillo y mete la masa en el horno, bueno, sí, no hay ingredientes, no solo tenemos dos cosas para hacer, pero igualmente, eh, no, pero ¿qué me ha dicho? era solo la masa, ¿no? bueno, no, no está mal, supongo, si solo le pongo esto, eh, si esto pudiera, eh, meter la masa, creo que sí es la masa tal cual, ¿no? no creo que se enoje, a ver, espera, tomo, si una tortuga gigante que lanza fuego secuestrara esta pizza, ¿qué está hablando? era una referencia a Mario, a ver, hola, una pizza de queso, bueno, está bien, de queso, y hay que cortarla, a ver, lo ponemos acá, le ponemos, eh, solo el queso, ¿no? a ver, si quiere de queso, esto es queso y la salsa nos ahorramos, ¿no? bueno, capaz el horno sí, sea bueno tenerlo, pero creo que no es infinito, o sea, no es que sea eterno, sino que cada cierto rato va a, va a acelerarse y después como que se va a apagar, ¿no? eso parece, no creo que sea eterno, igual menos todo el día entero, ¿no? eso no, no parece a ver, vamos, vamos uf, he llegado antes de que cierres, de que cierres, eh, menos mal, le vamos a dar esto, no, él nos da esto, saludos, eh, darte la bienvenida, bueno, así es la bienvenida, ¿no? no está mal ok, tengo una tablet, eh, desafíos, que tengas un buen día y todo no me parece mal eh, a ver, vamos a ver, ¿qué más puedo hacer aquí? inicia sesión en el juego logro una gema que no sé de qué me sirve no está mal, eh puede ser mejor, pero no está mal a ver, vamos a ver para la siguiente, ¿qué podemos hacer? ya la, ah bueno, no me salió el comercial, menos mal, eh, menos mal bien, 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 ya volvemos después de eso, ha salido como una televisión o algo así eh, no era muy importante, por así decirlo era, era largo, pero la televisión y todo, le di a pagar a la como un patrocinio, no sé, o era como una publicidad o algo así le di a pagar, vamos a hacer la pizza añadir toppings eh, bueno, no sé, no sé de, no sé de pizzas ok, lo puedo poner aquí wow, o sea, sí, te puedes poner esto, pero puedes ponerlo en cualquier lugar, o sea, no es específico, ¿no? que se ponga en el huequito que te marca supongo que lo puedes hacer, pero no está mal eso sí lo va a hacer más complicado, ¿no? si algún rarito quiera que esté súper perfecto súper cuadradito, no sé ok, ya lo hemos cortado, le vamos a entregar esto al el tipo de wow, esa es una verdadera pizza una verdadera pena de pizza una vez más me dices esto, te voy a una buena, ¿no? no, pero a ver, en la vida real uno nunca haría eso, si no te callas y, bueno, te jodes un poquito le dices, no, ¿cómo? ¿cómo? no, no sea así ya, bueno acabas de recibir ese peperón y tiene buena pinta o sea, lo que hicimos, ¿no? la anterior o sea, en el como tutorial ok, le vas a dar no creo que se note, ¿no? que no le hemos llenado una parte de salsa no crean, ¿no? no debería ahora sí, las las cositas rojas estas lo hemos puesto medio mal, ¿sí? pero yo creo que no, no es tan no es tan importante a ver, ahora ya nos vamos a dar cuenta si es muy importante la ubicación de las bolitas bueno, de las cosas rojas a ver, vamos a ver qué tal si se enoja o no podría estar un poco mal creo que sí se fijan, ¿eh? pero no está mal o sea, mientras no me odien ni no digan bah, vaya basura ¿puedo pedir una pizza de queso sin salsa? queso sin salsa o sea tiene el rojo, ¿no? y no le doy la el pepperoni yo creo a ver ay, Dios, no sé a veces no les entiendo estas ¿puedo pedir una pizza de queso sin salsa? ok, ya está hecho no sé bueno esperaba que fuera mucho mejor que de la ¿pero qué estás hablando, payasa? 88 hemos bajado hola, quiero una pizza bueno, está bien eh, no quiero saber de qué pizza puedo bueno, dame una pizza pista eh, una pepperoni salsa, queso bueno, sí, una normal, ¿no? supongo aquí le ponemos esto no lo hemos rellenado todo pero no creo que importe o sí se fija o sea, sí es muy descarado supongo que sí pero sí es un bordecito algo así no creo a ver, vamos al sal bueno, que a ver que en mi ciudad las pizzas tú vas a algún lugar y te dan peor que esto obvio, si vas a un buen lugar no, no te dan así, ¿no? pero casi todas la mayoría de las normales las caseras o las medianamente profesionales sí lo hacen como sea obvio, si vas al lugar lugar claro, no te lo hacen así tan mal aunque a veces puede fallar, ¿eh? hay buenos restaurantes y buenos así que no tendrán una muy buena seis porciones por favor ok vamos a darle de esta señora no la he entendido muy bien algo que sepa ok, bueno a ver vamos a darle le ponemos aquí la salsa le ponemos el quesito le vamos a poner estas bolitas no sé qué es esto es carne no es la es el pepperoni yo creo que es como jamón cortadito en pedacitos o es la salchicha que a ver yo sé a mí me gustan las pizzas y todo pero hombre nunca he aprendido no sé ni qué se llaman los ingredientes ni nada de esto aquí vamos a darle acá le ponemos acá bien yo creo que lo hemos cortado en cortar creo que no estamos tan mal aventurarse allá bueno ok a ver quién más viene a ver este señor puedo pedir más de una quiero dos pizzas de queso por favor ambas cortadas en ocho ¿en cuántas lo cortamos? solo dos pizzas con queso espera ¿cómo es el corte de ocho? o ya lo hacemos siempre a ver voy a pensar cómo es el corte de ocho tal vez me estoy equivocando le ponemos todo esto ese es uno ¿no? ambas cortadas en ocho porciones vamos a ver espera uno dos o sea si lo parto lo tendría que cortar cuatro veces ¿no? o como o me indicará si me indica ya no me importa ah si me indica entonces no no me importa pensé que yo tendría que pensar ¿no? yo siempre he estado muy mal para tipos de tipos de cosas ¿no? lógica qué sé yo a ver vamos a poner aquí le vamos a poner acá yo creo que está bien no hemos fallado genial justo lo que pedí ve lo hicimos bien lo hicimos bien bien después de otra vez los comerciales aquí estamos pensé que ya habrían cerrado esta pequeña pizza pero hijo de tu madre a ver ¿por qué vienes tan tan rato? este es el dueño ¿no? creo que este es el dueño es que no he atendido al principio o no me acuerdo ya mitad de queso mitad de pepperoni mitad de pepperoni no te olvides la salsa ok digamos la mitad ¿no? la mitad o sea tú haces esto le pones el queso le pones esta cosa pero solo a la mitad y ya está ¿no? yo creo que está a ver lo hemos puesto muy mal las cositas rojas pero no importa a ver bueno bueno a ver uno dos bueno ahí si lo hemos cortado mal ahí si creo que lo hemos cortado muy mal a ver toma gordo no está nada mal para hacer una ¿por qué? hijo de su puta madre a ver reclamar reclamar está bien el juego me gusta sobre todo la interacción con el tipo buenas tardes me alegra bueno lo que hemos hecho en el tutorial ok vamos a hacer lo mismo tenemos 134 dólares supongo que solo no si se gasta ahora que lo pienso si 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 se gasta se gasta uno dos uno dos ella me pidió mitad ¿no? y las porciones como me lo indiquen ¿no? para cortar lo vamos a hacer ok vamos a ver vamos vamos uno dos uno más listo estarían seis yo creo que no nos hemos equivocado wow quiero decir wow muy bien creo que no se ha enojado o sea que estaba bien tal vez el tiempo sea muy lento lo hemos hecho tienes una pizza con carne poner salsa y queso sea normal ¿no? o sea la salsa le pongo el queso y en todo ¿no? en toda la pizza creo que me ha olvidado un puntito uno dos tres uno dos tres ojalá y esto no sea tan que tanto te quite puntaje por así decirlo ¿no? a ver si avanzar un poco más yo a este paso yo creo que sí le voy a poner más velocidad a este horno pero creo que hay que pagar good start could be better no sé eso ya ni lo tradujeron ya dijeron va y creo que se enojó ¿no? es que no sé bueno no sé creo que me pidió una de queso a ver ponemos salsita le pongo el quesito y ya está ¿no? creo que era eso ok vamos sí sé que puedo acelerarlo pero no sé si vale la pena capaz en algún día sí lo usé pero no sé directamente creo que no me dijo que lo cortara esperaba que fuera mucho mejor bueno al 89 no está tan tan a ver este señor por el pepperoni ponlo sobre la masa o sea ¿cómo? ¿solo quieres esto y el pepperoni? ojalá y sea esto a ver pude haberle pedido más información eso sí pero pero bueno a ver parece una tarta ¿no? una de fresas échale aceite no sé no lo sé ay me dijo que lo cortara ni me acuerdo pero a ver toma good start could be better me anda cara creo que tenía que ponerle salsa no sé me gustan las pizzas de queso pero pepperoni tiene buena pinta ¿cómo? me da igual que sea a la derecha o a la izquierda mientras sea mitad pepperoni mitad que es supongo que es como lo que hicimos en el tutorial ¿no? le ponemos la masa a esta 1,2,3 yo creo que ya está ¿no? me dijo que lo corte no, no, no sé no me acuerdo no sé si lo cortaré o no lo cortaré así que a ver vamos a ver si se puede 1,2 bueno si la máquina te dice que se lo corte se la corto cántame bueno no sé eh un señor por favor tengo mucha hambre ¿sí? cualquier cosa me vale si este no me va a pagar ¿no? bueno total que me despidan que me despidan bien lo vamos a llenar todo lo posible le ponemos aquí un montón 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 muy bien y ¿saben qué? le voy a poner unos cuantos extra ya está que avance que avance este no no me apaga ¿no? supongo que es un ¿cómo se llama? indigente o un vago 1,2,3 lo puedo cortar aún más ¿no? 1,2,3 así para que le aguante ¿no? que saque de poco a poquito y se lo damos ¿no? toma gordito gracias bien hicimos bien ¿por qué? ¿por qué otra vez me sale esta gente? no me va a pagar bueno no importa no importa ¿saben qué? lo voy a no importa le vamos a dar igual la pizza a ver si me da algo yo creo que con esta ya estaría o sea todo y hasta aquí ya vamos a ver para la siguiente ¿no? bueno a ver vamos a ver ¿qué nos da? adicto que nos iba a dar un regalito ¿no? ¿te imaginas? happy end un happy end ahí sería muy bien se lo corto bueno no me dice que se lo corte bueno bueno a ver es gratis ¿no? no te puedes quejar ¿no? muchas gracias aquí tienes ¿qué me va a dar? ahhh una planta bueno al menos que sea una maría ahí ahí bueno bueno no estaba gracias por ver el video y esto es el arenero RPG